Muy buenas chicos, que tal aquí es Tronger, bueno tengo aquí una sorpresita, por fin tenemos un torneo nuevo Tenemos un torneo para ligas bajas, en el que vais a tener la oportunidad de, primeramente, de jugar un torneo en el que hay premio Hay premio para los 3 primeros puestos, vais a ser casteados por la gente que vamos a decir ahora Y bueno, muchas de las partidas se van a dejar subidas al canal de Youtube para que podáis revisarlas, para que podáis revivir ese momento Compartirlos con los amigos, mira estuve jugando un torneo con Stronger, con Luna, con Flissie, con Jackyfer, con toda la comunidad Estuvimos ahí a tope, da igual que sea ahí, da igual la liga, está restringido, se puede jugar desde bronce hasta platino 2 Es decir, platino 1 no, platino 2, bronce a platino 2, ese es el margen de ligas que hemos establecido No tenemos diamantes y nos centramos en las ligas más pequeñitas, que son los players que en este torneo en concreto Queremos que crezcáis, que se os tome más en cuenta a la hora de crear torneos Y que tengáis ganas de competir en más torneos y se os quite miedo de competir por la posibilidad de que tengáis un nivel más bajo Y os dé un poco de miedo, oye hay diamantes, me da un poco de miedo, ¿no? De esa forma, bueno, no me quiero enrollar, voy al turrón El turrón es el siguiente, el torneo se llama el torneo más fuerte El más fuerte, el más fuerte va a ser el campeón, ¿no? Y para este torneo tenemos nada más ni menos que para el primer puesto, 20 dolaritos de premio En el primer puesto de saldo de Battle.net Cortesía del camarada Jackie Fair, que nos va a patrocinar este primer premio Un placer siempre contar con esta buena gente que nos apoya desde el primer día Segundo premio es un warchet de raza a elegir que voy a aportar yo Y podéis elegir entre Zer, Protoss o Terra, ¿vale? Es de la raza en concreto Y el tercer premio lo voy a aportar yo también, que es una obra de coach privado Para que el player en concreto que quede en tercer puesto Pues aprenda táctica, mejore de cara a otros torneos Y pueda seguir mejorando en su ranqueta actual La retransmisión, pues bueno, como veis aquí va a ser en el canal mío En Stronger Sports Staff del torneo, el equipo del torneo, vale Vamos a tener a Fleesing, vamos a tener a Luna Luna va a estar de comentarista conmigo Y Fleesing va a estar de cámara y de admin Y de cocaster, también va a estar comentando algunos de los partidos Los que quieran, en fin, vamos a ir alternando Uno los comentaré yo con Luna, otro yo con Fleesing En fin, vamos a ir alternando los casters Jackie Fair estará de administrador también ayudando Por el tema de que se van a castear algunas de las partidas de los clasificatorios Y semifinales y finales se van a castear enteras Entonces, de los clasificatorios siempre tiene que haber alguien del staff presente Y vamos a leer brevemente la normativa para que quede muy clarita, vale Os voy a dejar el enlace luego en los comentarios para que os apuntéis Primero, los clasificatorios se van a jugar en Best of One Mejor de uno, es decir, te ganan una vez, estás eliminado Y tú pasas, como ganador pasas a la siguiente ronda El clasificatorio se va a comentar en directo el sábado día 29 de septiembre A las 19 CES 19 horas de la tarde central europea Bien, se empezarán a comentar partidas random Vale, vosotros empezaréis a jugar Y los casters, tanto Luna como yo, iremos buscando partidas para irnos metiéndolas en el stream Siempre tiene que haber, recordad que tiene que haber alguien presente en el torneo Alguien del staff Semifinales y mejor de 3 Semifinales y finales Al mejor de 3 Comentadas en directo el domingo el día 30 de septiembre Misma hora 19 CES El servidor en el que se van a jugar el torneo Por mayoría de players Hemos pensado crearlo en Norteamérica para que os sea más fácil Porque la mayoría de jugadores que venís de Norteamérica Entonces, para quitaros ping, quitaros lag y todo eso Hemos tenido la consideración de mudarnos a Norteamérica Para hacerlo allí con vosotros Si que estéis con un ping man más cómodo Donde demostrar vuestras super tácticas Vuestras habilidades Y todo lo que habéis aprendido Con los vídeos, etc De Luna, Mios y de toda la comunidad en general Esto está muy claro Esto bien subrayado No se permiten cuentas Smurf Se van a revisar las 3 últimas temporadas En ambos servidores En Europa y en Norteamérica Vale Eso muy clarito Aparte se van a añadir ya gente Que ya ha dado problemas en torneos anteriores con Luna Que directamente están baneados de este Evidentemente Es un torneo para gente que quiere aprender a jugar Que quiere jugar bien y que viene de buenas No queremos tramposos, ni queremos Smurf Ni queremos historias Queremos un torneo sano y divertido Bien Otra cosa No están permitidos espectadores fuera de la organización Solo árbitros del staff Ni mi primo puede venir de observer Ni la abuela de chanquete Puede ser de espectador No puede haber ningún espectador Solo si es del equipo de staff O de administradores del torneo Que lo vais a identificar Porque ahora os voy a enseñar yo el Discord Como va Vale Estar presente en Discord La invitación aquí la tenéis para Discord Y hay un canal específico que se llama Torneo Donde se van a escribir las cositas Se van a escribir los brackets Se van a ir pasando los players de ronda Y donde podéis comentar todo tipo de dudas Este es super importante Evidentemente si no os registráis con vuestro nick y batletag correcto No podemos contactar con vosotros y vais a tener problemas El problema es que tenemos un tiempo de espera de unos 10-15 minutos máximo de cortesía Si el player no aparece en 10-15 minutos Le vamos a dar for fight al otro jugador Ok Pueden jugar Tantos jugadores de Europa y Norteamérica Abierto Podéis entrar Podéis invitar a vuestro amigo Al colega del clan rival Para decir Oye vamos a Vamos a pegarnos ahí Vamos a pegarnos A ver que clan queda más alto en el ranking Que clan queda más alto Podéis invitar a todos vuestros amigos Estáis invitados a compartir el torneo El torneo cuenta con un límite de plazas Os lo voy a enseñar En principio hemos pensado en un máximo de participantes de 40 El check-in del torneo Abrirá 30 minutos antes de la hora de inicio Es decir Que tenéis esos 30 minutos Para chequear que estáis presentes en el torneo Que además ya estaréis por el servidor de Discord Y ya estaréis bicheando eso Para ver que tal va Bien La hora de inicio Que la voy a poner aquí Vale La voy a dejar ya editada La hora Del Del inicio Es esta Hemos dicho A las A las 7 A las 7 Habíamos hablado si, exacto, a las 7 7pm, es decir, 1900 aquí tenéis el horario Madrid guardamos los cambios ya tenemos el torneo, esta es la llave a ir inscribiendo si tenéis cualquier duda, estamos abiertos en el Discord totalmente así que ahora os voy a enseñar la parte del Discord a ver os voy a enseñar el Discord por aquí para que sepáis entrar. Una vez que clicas en el enlace, en el enlace de invitación a Discord, aquí ya lo voy a poner. Dadme un segundito, aquí, Discord, 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 este. Bueno chicos, vamos a la segunda parte, para que conozcáis un poquito la interfaz de Discord, porque no todos sois pro en Discord y si es la primera vez que entráis, pues bueno, vais a entrar en este canal, en el chat general, os va a salir una cuenta atrás de 10 minutos, que es el tiempo de seguridad, a partir de los 10 minutos ya podéis escribir con normalidad. El canal del torneo es este, hacéis doble clic aquí en torneo, y aquí os vais a encontrar que en esta pestaña de aquí, en la de mensajes anclados, tenéis el bracket y toda la información normativa, estar presente en el Discord, el stream, y toda la pesca, ¿no? Aquí cualquier problema del torneo, cualquier duda, vais a tener a Flissing, a Luna, perdón, me voy a poner la cámara en otro lado, que si no no la veis. Aquí me la voy a poner, ahí, ahí me voy a poner. Tenéis aquí arriba a Flissing, tenéis a Luna, también vais a tener a Jackie Fer que está por aquí, por el general, para cualquier duda acerca del torneo, sugerencias, etcétera. Y bueno, creo que no me dejo nada, así que bueno, deseo buena suerte a todos los competidores, y nos vemos el día 29 con los primeros clasificatorios. Y entrenando y aplicando los vídeos para hacer la mejor táctica que tengáis ahí entre manos, y que sea un super stream muy muy divertido. Lo dicho, dejad un buen like si os ha gustado la iniciativa, compartid el vídeo con todas vuestras agrupaciones para que todo el mundo lo conozca, y nos vamos en la próxima. Un abrazo, chao chao familia.